Los vecinos están pagando en función de los saltos que hemos debatido aquí en muchísimas ocasiones. Lo que está claro es que con esta propuesta lo que hacemos es abrir un frente directo, yo creo que copiable por otros ayuntamientos, que pueden actuar en esta misma línea. Y por el primero, lo que reforzamos aquí es una atención a lo público, el transporte público. La hemos hecho ya a nivel local con el tema del urbano. Yo creo que hemos hecho una apuesta clara en el tema del urbano también por mantener los servicios. Creo que lo mismo que he dicho sobre el urbano también lo estamos haciendo sobre el tema del interurbano y después enfocado fundamentalmente a todas aquellas familias que con dificultades económicas mandan a sus hijos a estudiar estudios superiores en la provincia, en Cádiz, en Sevilla y que esta tarjeta sea también un revulsivo para el mantenimiento de estas personas fuera de nuestra localidad. Creo que es un paso importante, no solamente como hemos hecho antes en el tema de la vivienda, como hemos hecho antes en los servicios sociales, como hemos hecho en todos los aspectos, esto era una deuda pendiente que había, es novedosa, solamente la experiencia que se conoce sobre este tema es la que hace la propia universidad y nosotros queremos abrir una brecha, yo creo que copiable para otros muchos municipios, para que tengan respuestas también para aquellas personas que, como he dicho antes, pues tienen dificultades en este momento para que puedan ejercer estudios fuera de su localidad. Por lo tanto, la propuesta será votada por Roteño Unido favorablemente. Agradecer las gestiones que se han realizado con el consorcio, la receptividad que ha habido y que esperemos que esta dinámica que se abre nuevamente, pues tenga su relación en el tiempo mientras que dure el periodo de crisis. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz del Partido Popular. Tiene la palabra don Óscar Curtido. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, como no puede ser de otra manera, desde el Grupo Municipal Popular estamos totalmente de acuerdo y vamos a votar a favor de esta nueva apuesta que hace este equipo de Gobierno por ayudar a todos los estudiantes roteños y que están estudiando actualmente fuera de la localidad. Con la formalización de este convenio entre el Ayuntamiento y el Consorcio Metropolitano de Transporte, Bahía de Cádiz, pues con esta formalización se permitirá a muchos jóvenes beneficiarse, bueno, pues económicamente para no verse perjudicado por el desembolso que tiene que hacer por los continuos desplazamientos que haga hasta su punto de estudio, como puede ser, pues Jerez, Cádiz o cualquier universidad, pues fuera de Rota, ¿no? Y también, pues aquellas personas que están estudiando fuera de la localidad, no solo los universitarios, sino también aquellas personas que estudian, pues un ciclo formativo de grado medio o bien de grado superior y que tengan edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, que es un margen amplio para que todos los estudiantes se puedan beneficiar de este tipo de ayudas. Asimismo, pues con este tipo de ayudas no viene solo, sino también, como se ha comentado anteriormente, pues viene acompañando también a esta línea de ayudas que se ha hecho por parte del equipo de Gobierno también de promocionar lo que es el transporte urbano, ¿no? Y por ello también, pues dentro de esta tarjeta que se facilitará por parte del Consorcio Metropolitano de Transporte y que, como bien se ha comentado, financia 100% e íntegramente con fondos municipales, 30.000 euros que se incorporarán al presupuesto municipal, pues también va una parte destinada para el uso y disfrute de lo que es el bus urbano, con una doble intención de lo que es ayudar a los jóvenes y, sobre todo, a aquellas personas y familias más desfavorecidas que no vean mermada su capacidad económica para poder desplazarse a los distintos puntos de la provincia o aquellos distintos puntos donde tengan que ir a estudiar, sino también, pues, fomentar el uso del transporte urbano como medio sostenible y el buen servicio que se ofrece desde el pueblo de Rota para todos los ciudadanos. Así que, como no puede ser de otra manera, pues el voto del Partido Popular, del Grupo Municipal Popular, pues va a ser favorable a esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieren un segundo turno de intervenciones los portavoces? No. Tiene la palabra el proponente para cerrar el turno de intervenciones. Bueno, agradecer el posicionamiento de todos los grupos y destacar un poco el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo con todos los colectivos, desde el aumento de la ayuda de alquiler, desde la ayuda de emergencia social, desde los planes de empleo y, bueno, en esta ocasión lo que traemos es la ayuda focalizada en este momento a los estudiantes, que, en segundo plano, lógicamente, a quien estamos ayudando es a la familia. Ayudamos con el que actualmente está abierto el plazo, con el transporte urbano y con la aprobación o la ratificación de la firma del convenio que se va a hacer con el consocio de transporte, pues ayudaremos a los estudiantes universitarios. Pero lo que está claro es que a quien estamos ayudando es a los estudiantes a tener una formación y a facilitar a las familias que sus hijos puedan tener esa educación de calidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría felicitar al delegado de Juventud por esta iniciativa, por las gestiones que se han hecho, tanto por parte del primer teniente de alcalde, don Lorenzo Sánchez, como por parte del delegado de Juventud en el consorcio de transporte Bahía de Cádiz, porque yo creo que esta iniciativa es una iniciativa ilusionante para la gente joven que estudia fuera de nuestra localidad y para muchos jóvenes intentar cumplir con dos objetivos. Primero, la apuesta y la defensa del transporte público por parte de las administraciones, en este caso del ayuntamiento, y también intentar por todos los medios ayudar a todas aquellas familias que en estos momentos están pasando por dificultades y que tienen hijos estudiando y que tienen dificultades para poder solventar algo tan básico como es el transporte, para que puedan ir sus hijos a la universidad o puedan ir a los institutos. Yo creo que es importante poner en valor cuál es el objetivo de este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno tiene un objetivo prioritario para esta legislatura, que son las políticas sociales. Esta es una más de todas las que hemos trabajado durante estos últimos años. Estamos hablando de cocina solidaria, estamos hablando de atender a las familias que están pasando por dificultades en estos momentos. Cuando hablamos de cocina solidaria, estamos atendiendo un número importantísimo de personas que pasan temporalmente por una situación de precariedad. Estamos hablando de las ayudas económicas familiares, a las que atendemos infinidad de familias e intentamos por todos los medios pagarles luz, pagarles agua, el gas butano. Estamos hablando de las ayudas económicas a libros, intentar por todos los medios que las familias que lo están pasando peor, intentar que no vaya en detrimento de la educación de sus hijos. Estamos intentando por todos los medios con el material escolar también a través de servicios sociales, a través de sursas de la delegación de viviendas, las ayudas al alquiler, a la promoción del alquiler con el que se cumplen también otros objetivos. Es decir, no solo estamos ayudando a muchas familias a pagar hasta el 50% de ese alquiler de esas viviendas, sino que también estamos promoviendo que muchas familias que vivían de esa renta, de ese piso que tenían para intentar levantar un poco su economía, pues existen muchísimos números de viviendas importantes que estaban desalojadas y que gracias a este protocolo de ayuda al alquiler estamos promoviendo que esas familias también tengan la oportunidad de alquilar sus viviendas. Estamos hablando de las ayudas a las asociaciones, desde Cáritas, Humildad y Caridad, saber que se puede, colaboración con las bolsas de caridad de las distintas hermandades, con la congelación de los impuestos, con el fraccionamiento de los impuestos, con los planes de empleo que llevamos ya, 12 planes de empleo puestos en marcha. Este último se ha anunciado hace unos días y termina el plazo el día 31. Inmediatamente después, a través de la empresa municipal arensa, con la puesta en marcha de la bolsa de trabajo para la puesta en marcha de las playas de Rota. Es decir, con todo este cúmulo de acciones enfocadas a ayudar, a aliviar a todas aquellas familias que por estos momentos lo están pasando mal, existe un compromiso por parte del Gobierno municipal. Me gustaría transmitírselo y agradecer el posicionamiento de todos los grupos con esta iniciativa que se va a llevar a cabo a través de la Delegación de Juventud e invitar a todos aquellos ciudadanos que necesiten de esta ayuda del Ayuntamiento a que la soliciten. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Urgencia, señor secretario? ¿Hay alguna urgencia? ¿Alguna urgencia? ¿Ruegos y preguntas? ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí, pues entonces vamos a ordenar un poco. ¿Quiere un ruego una pregunta el portavoz de Izquierda Unida? Tiene la palabra el señor Franco. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, más que un ruego una pregunta es una aclaración. Leemos en la Junta de Gobierno del 4 de diciembre un anuncio del Ayuntamiento por el que se hace público en encomienda de gestión a la empresa municipal Arenza, ¿vale? Estoy hablando del punto 2.1 de la Junta de Gobierno del día 4, el último que hemos recibido, vamos. Entonces, entendemos, se le da, voy a leerlo textualmente, se da cuenta por la señora secretaria occidental de la publicación en el boletín oficial de la provincia del 25 de noviembre del 2013, una serie de encomiendas a la gestión de la empresa municipal Arenza. Pero esas encomiendas son, entre otras, bueno, son cinco, servicios extraordinarios de limpieza con motivo de Alrumbo 2013, servicios deportivos para desarrollo del programa lúdico recreativo del verano deportivo 2013. Es decir, nuestro grupo pregunta o quiere que se le aclare ¿se puede encomendar una gestión pasada ya? ¿Es esto habitual? ¿Por qué Arenza asume la gestión de una encomienda sin tenerla y después se le da? Es decir, ¿es algo habitual? Hombre, me imagino que será legal, pero ¿es algo habitual el que se le dé una encomienda después a toro pasado? O es una anomalía o es algo que se ha salido a ver qué ha pasado aquí. La segunda cuestión es a la delegada de la policía local o el delegado, es que no sé exactamente si es delegado o delegada, no sé si es ausio actualmente. En fin, nos hemos enterado de dos expedientes que hay a dos policías locales, uno por falta superior, falta de respeto, unido amenaza, no lo sabemos bien, por eso pedimos la información y otro por una especie de desobediencia también. Entonces, parece ser que en un caso se quiere aplicar, a nosotros nos parece muy exagerado, yo ni me lo creo, 18 meses de empleo y sueldo, vamos, a un padre de familia, dejarlo un año y medio sin cobrar, me parece una exageración. Pero bueno, y en el otro caso, pues parece ser que el expediente ha quedado ahí, ¿no? Queremos que nos aclaren o pedir un informe por escrito, si había que pedirlo a través del agua, para que nuestro grupo lo pueda estudiar, no vaya a hacer, bueno, para sopesar uno y otro expediente. Y la tercera es, lo va a decir mi compañero Manolo. Bien, muchas gracias. Es indistinto, un ruego o pregunta. Si es pregunta, tendrá, culminará con la interrogación y si no, con un ruego, eliminen los obstáculos. Hablo de la Asociación Humildad y Caridad. Que, bueno, conocemos de la acción humanitaria, la acción solidaria que están desempeñando hacia familias de favorecía roteña. Conocemos de primera mano el papel que está realizando. Llegan a más de 40 familias. Están conformando una especie de banco de alimentos y otros productos de primera necesidad. Y están necesitando de un espacio propio. Tenemos noticias por ellos, porque así nos lo plantean, de que tienen una respuesta favorable del equipo de gobierno en alguna sala de la antigua cárcel, junto al arco de reglas. Pero nos plantean que desconocen las razones, las causas que están impidiendo el que ya puedan ocupar ese espacio, esa sala. Porque, bueno, tienen habitaciones de su domicilio abarrotadas de productos de alimentación y de limpieza. Y, bueno, nosotros estamos cediendo temporalmente parte del salón, porque es que ya no tienen lugar donde alojar, tanto como recaudan, y aún saliendo todas las semanas bolsas de alimentos a más de 40 familias. O sea, que hay un entrada y salida. Entonces, la pregunta que trasladamos es la que nos hacen ellos, que preguntemos o que roguemos, se eliminen los obstáculos, cuáles son las razones que impiden que se puedan mudarnos. Digo mudar porque le cedemos parcialmente nuestra sede, pero para ya ocupar ese espacio. ¿Qué razones hay que todavía no pueden hacer la ocupación de ese sitio? ¿De acuerdo? ¿Quiere la portavoz del PSOE? Tiene la palabra doña Encarnación. Sí, señora alcaldesa. Uno de los ruegos es reiterar una petición que ha comentado también el portavoz de Izquierda Unida con respecto a esas posibles sanciones y expedientes que se han abierto a policías del cuerpo local y que nosotros hemos solicitado por escrito hace ya un tiempo y no se nos ha dado respuesta. Entonces, no sé, no conozco si usted me puede explicar exactamente qué es lo que ha pasado con ese tema. Y, por otro lado, respecto a la intervención de la señora alcaldesa en el último punto, efectivamente, desde el ayuntamiento se ponen en marcha multitud de ayudas que en la teoría, pues lógicamente son perfectas, pero que en la aplicación práctica después tienen algún problema. Y me gustaría recordarle a la señora alcaldesa que precisamente ahora, con que ha pasado el inicio del curso, están habiendo más que problemas graves con las personas, los niños y las niñas, los alumnos y las alumnas que no pueden hacerse cargo de los libros y que el ayuntamiento pone a disposición una partida presupuestaria. Ya el año pasado tuvimos constancia de que más de un AMPA tuvo que hacerse cargo porque el ayuntamiento no libraba el dinero para esos alumnos y resulta que este año ya las AMPA no pueden hacerse cargo por segunda vez, porque tampoco se les ha retribuido a las AMPA lo que desembolsaron en el curso pasado. Entonces, en un tema que, como hemos hablado y ha dicho la propia alcaldesa, es más que sensible, nos gustaría recordárselo y, por favor, que pusiese todo su trabajo y todo su tesón en intentar solucionar esto porque realmente hay niños que, bueno, pues que realmente todavía no pueden disponer de sus libros para este curso. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bien. Tiene la palabra el primer teniente de alcalde para contestar. Bien. Tanto en el expediente de policía local que preguntaba la portavoz del PSOE como el portavoz de Izquierda Unida, yo creo que la línea que se está siguiendo desde la alcaldía y que me parece que la razonable es que se dirijan directamente a la jefatura, que vean la documentación porque expedientes de carácter, yo creo que privados, ¿no?, deben de verlos allí e intentar, porque no hay una resolución y yo creo que la presunción de inocencia cuando se inicie un expediente de estas características debéis de verlo con el jefe de la policía y tenéis facultad para hacerlo. Por lo tanto, yo no creo que nosotros tengamos que hacer valoraciones cuando se inicie un expediente, ¿eh?, una valoración ni un juicio. Creo que tendrá que esperar que se termine el expediente y ahí estarán las conclusiones, ¿no? Me parece que tiene todo el mundo derecho a la presunción de inocencia. Con respecto a lo que decía el portavoz de Izquierda Unida sobre que salga publicado la encomienda, seguramente será un problema de boletín o será de tramitación, es decir, cuando se acuerdan los servicios que se van a prestar, se acuerdan, a no ser que sea un servicio de carácter urgente. Pero, vamos, se puede consultar los expedientes porque será una cuestión de tramitación, fundamentalmente, ¿no? Con respecto al tema de la asociación Humildad y Caridad, hay un compromiso claro con esta asociación a la que nosotros creemos que está haciendo una labor social muy importante en que una vez que por parte de la asociación de diabéticos se trasladen a los locales que están en el centro cultural del Molino, pues el local que están ahora mismo utilizando, pues ocupen el local de ellos, ¿no? Entonces, por esta parte, la tramitación en que está, bueno, porque hay que aprobar los convenios para que los otros se puedan trasladar y hay que darle su plazo para que se traslade. Inmediatamente que esté disponible… Eso es, la asociación de diabéticos. Inmediatamente que esté disponible, se tramitará con ellos lo que es el convenio, se adesentará el local y se le entregará como se ha hecho con otras asociaciones. Es decir, que hay un compromiso claro por la labor que están haciendo en este momento, ¿no? Con respecto al tema de los libros, no lo entiendo porque son gastos a justificar, me parece, ¿no, María Ángeles? Son gastos a justificar, es decir, que se le da a la gente lo que es la cantidad económica y se ha hecho y, bueno, que seré una cuestión, pero que también nosotros manejamos dinero público y la tramitación administrativa es la que tiene que ser. Lo que está claro es que el compromiso está, está aprobado, tiene su consignación y este año me parece, porque quiero recordar de alguna Junta de Gobierno que se había hecho por justificación, con gastos a justificar, de manera que no tuviera problemas en la tramitación. Estamos convencidos de que lo normal, lo lógico es que cuando empiece el curso, pues los niños tengan los libros, sobre todo es aquellos en los que realmente queremos hacer hincapié en este tema, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Se levanta la sesión. Una vez terminada la sesión plenaria y tal y como este pleno aprobó la modificación para la regularización, regular, de alguna manera, las intervenciones de los ciudadanos o representantes que quisieran intervenir en este pleno, bueno, explicar que el mes pasado no pudimos hacerlo por una cuestión de que no se había publicado, y así se lo manifestamos a los solicitantes, no se había publicado todavía en el boletín de la provincia las modificaciones y tenía un periodo de exposición pública. Una vez salvado este parámetro, pues hay cuatro intervenciones en el pleno, que como saben tienen cinco minutos cada persona para exponerlo. Y en primer lugar, tiene la palabra, creo que hay un micrófono aquí, que lo tiene Lola, tiene la palabra don Mateo Quiroz Hernández, en representación de ECUO, con un tema en concreto, que es una propuesta en defensa del autoconsumo energético y el modelo del balance neto. Tiene la palabra, señor Quiroz. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas por darnos esta oportunidad para hablar en el pleno. Esperamos que… ¿Perdón? ¿Se oye mejor ahora? Vale. Muchas gracias, decía a todos y a todas, por darnos esta oportunidad a ECUO para hablar aquí, en este salón de plenos. Esperamos que la participación ciudadana sea algo normal y cotidiano en este salón de plenos, y no algo anecdótico, como venía siendo hasta ahora. Es un orgullo para nosotros iniciar este nuevo modelo de participación ciudadana, en el cual hemos venido trabajando junto al bloque ciudadano de Rota durante ya año y medio, y quiero agradecer que por unanimidad se aprobara el cambio del artículo 141 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento a todos los concejales aquí presentes. Bueno, explicar el sistema eléctrico de nuestro país en cinco minutos es tarea realmente imposible, pero bueno, vamos a intentar decir al menos algunas verdades, y ya sabemos que decir la verdad en tiempos de mentiras continuas es un acto revolucionario. Seamos pues rebeldes. Es verdad que cuando todos los aquí presentes recibimos el recibo de la luz, nos da cierto miedo abrirlo. Desde hace ya varios años viene subiendo de forma desmesurada, creemos. Y al abrir la factura, es verdad que muchos decimos, pero si no he puesto la calefacción, si he cocinado lo justo, si tengo bombillas de bajo consumo, si tengo al mínimo la nevera. Yo les puedo asegurar que en las mesas informativas que ECO ha puesto durante estos tres meses por las calles de Rota, el 100% de los ciudadanos, de las decenas de ciudadanos que han pasado por estas mesas, así nos lo han hecho saber. ¿Y por qué tenemos este recibo de la luz tan caro, el más caro de Europa después de Malta y Chipne? Pues bien, si observamos que desde el 2007, en todos los años, se está bajando un 3% de media el consumo eléctrico con respecto al año anterior, se podría pensar que en un sistema capitalista, donde la oferta y la demanda ponen el precio de mercado a menos demanda, lo lógico sería que la oferta fuera más barata, es decir, que la luz fuera bajando. Si cada vez se consume menos, debería de bajar el precio. Pero el mercado eléctrico no está dentro de un mercado normal, es un mercado en oligopolio, donde las cinco empresas más fuertes, Sevillana Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, E.ON y EDP Hidro Cantábrico, ponen los precios, escriben las reglas y crean las puertas giratorias para dar a cómodo laboral a los legisladores que se portan bien con ellas. Esa es la realidad. Las materias primas con las que producimos electricidad han subido, eso es cierto. Y subirán aún más, porque es imposible el consumo infinito en un planeta que es finito. Gas, petróleo, carbón, uranio, han subido desde 2007, pero no son la única clave de esta subida en la factura. Sin entrar en pormenores por falta de tiempo, solo voy a decir tres. El primero es el pago por capacidad. Hay 27 centrales de ciclo combinado de gas en España que se han creado desde 2002, presuponiendo que la demanda aumentaría hasta el infinito y ahora producen solamente el 12%. Con lo cual no es posible amortizarlas. Y además la ley regula un pago de 1.200 millones de euros al año que todos los aquí presentes pagamos por el simple hecho de que existan estas centrales de ciclo combinado de gas, aunque no produzcan energía. También existe el pago por interrumpibilidad del servicio, que pagamos todos los aquí presentes 700 millones de euros al año para que los grandes consumidores, altos hornos, siderurgias, empresas del automóvil, sean las primeras en tener cortado el suministro si el exceso de demanda sí obligare a cortarlo. Pero hemos visto que la demanda está disminuyendo y además que las centrales de ciclo combinado solamente están al 12% de su capacidad. Por lo tanto podrían entrar en el sistema en cualquier momento y no sufrir cortes. De hecho no hay cortes en el suministro eléctrico. Este pago en realidad lo que es es un descuento encubierto a los grandes grupos consumidores a costa del resto de la ciudadanía que pagamos los 700 millones. Y por último explicar que en el año 97, cuando se produjo la supuesta liberalización del sector eléctrico, el gobierno de entonces, el gobierno de Aznar, favoreció un cambio en el sistema regulado pagando a las compañías 3.400 millones de euros para ir al sistema de mercado libre, entre comillas libre, en el que estamos ahora mismo. Pues bien, ese pago de 3.400 millones de euros deberían haberlo devuelto las eléctricas, era un pago adelantado, los costes de transición a la competencia que todos hemos oído hablar, lo tenían que haber devuelto en el mes de julio. Y al gobierno actual, también del Partido Popular, se le ha olvidado pedirlo. Todos estos sobrecostes inciden directamente en la ciudadanía, cuyo 10% vive actualmente en la pobreza energética. No pueden poner la calefacción, no pueden usar la energía nada más que lo justo para cocinar y alimentarse. En rota esta cifra supone unas 2.500 personas afectadas por este problema. Pero no solo le incide a ellos, nos incide a toda la ciudadanía, a todo el conjunto de la sociedad, dado que, aunque podamos pagar la energía, las pequeñas y medianas empresas, sus clientes no vienen con el dinero suficiente para poder pagar los productos, porque lo están gastando en la electricidad. Y, a su vez, el ayuntamiento también paga las facturas desproporcionadas de la luz, con lo cual no obtiene los recursos necesarios para los servicios sociales pagando esta energía tan cara. Además, la reforma del sector eléctrico tiene un grave, que está ahora mismo en el Congreso, tiene un punto muy grave, que creemos gravísimo, que es el impago a colegios y a centros sanitarios, que hasta ahora no se podía cortar por falta de luz. ¿Cómo podemos convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso? Pues bien, igual que las materias primas que he dicho antes, gas, petróleo, carbón y uranio, suben de precio y se agotarán, el sol, el viento, la biomasa, la geotermia, las mareas, son y siempre serán gratuitas. Andalucía y Rota en particular deberían ser la Arabia Saudí de las energías renovables. Tenemos sol miles de horas al año. Tenemos viento que cuando no sopla de poniente, sopla de levante. Mareas relativamente importantes y biomasa del desbroce de los campos agrícolas. La tecnología, la investigación y desarrollo y las economías de escala, al construirse miles de unidades de paneles fotovoltaicos en el mundo, han conseguido que dichos paneles hayan bajado un 80% de su precio. El coste de crear las infraestructuras es mínimo porque los edificios ya están construidos, donde poder poner la mineólica para poder generar con viento y los paneles fotovoltaicos. Las renovables han aportado el 40% de la producción eléctrica en lo que va de año. Incluso el 28 de marzo, que sepamos todos los aquí presentes, supusieron el 100% del consumo eléctrico de España, solo con energías renovables. Con este ahorro, que suponen importaciones de materias primas que no tenemos a cambio de utilizar las que sí que tenemos de sobra, se ahorraría un dinero para poder poner en práctica una política social acorde con un estado del bienestar que nos quieren hurtar. Esta actividad industrial, además, generaría empleo local, dado que se implementan pequeñas centrales eólicas o fotovoltaicas a nivel municipal y en instalaciones individuales o colectivas en viviendas unifamiliares con autoconsumo. Se necesitarían empresas que contraten ingenieros para construir los paneles, mano de obra, instaladores, mantenedores, que unidos a los trabajadores de la construcción, ahora mismo en paro, en rota, podrían emplearse en el aislamiento y eficiencia energética de los edificios, impulsando una mejora de empleo local. Y todas pensas de una cosa solo, de producir electricidad para autoconsumo con balance neto, ahorrando costes en las facturas. Por todo ello, solicitamos de todos los grupos municipales que hagan suya esta moción y eleven a pleno para ser aprobada, como ya ha sido en la Diputación de Zaragoza y en su Ayuntamiento, en Santa Cruz de Tenerife, en Toledo, en Cáceres, en Porto Real, en Jimena, en Ginés, en la provincia de Sevilla, en Orgiva, en Granada, en Vélez, Málaga y en decenas y decenas de pueblos, esta moción con los siguientes acuerdos. Primero, mostrar el rechazo al entreproyecto de ley de la reforma del sector eléctrico que ha aprobado el Gobierno e instar al Gobierno del Estado para que deje de bloquear y de posponer la regulación de autoconsumo con balance neto y lo legisle definitivamente. Segundo, emplazar al Gobierno a respetar los compromisos adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, impulso a las energías renovables y fomento del ahorro energético. Tercero, instar a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, a promover las instalaciones de autoconsumo y el derecho a autogeneración energética en Andalucía, permitiendo a cualquier persona, empresa o institución convertirse en productor y autoconsumidor de electricidad, garantizando el balance neto y un modelo energético de generación distribuida. Cuarto, que el Ayuntamiento de Rota destine en el presupuesto de 2014 y en los sucesivos presupuestos partidas específicas para la instalación de energías renovables y medidas para el ahorro energético en las dependencias, instalaciones e infraestructuras municipales, comprometiéndose al impulso de la eficiencia, el ahorro y las renovables en el ámbito de sus competencias. Quinto, que el Ayuntamiento de Rota apruebe la bonificación del 50% del impuesto de bienes inmuebles en los que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente del sol durante los diez años posteriores a su instalación. Sexto, que el Ayuntamiento de Rota promueva con entidades bancarias la concesión de microcréditos en torno a los 2.000 euros con bajo interés para fomentar la instalación de fuentes de energías renovables y medidas para el ahorro energético en los hogares del municipio de Rota. Y séptimo y último, comunicar a los presentes acuerdos al Gobierno de España, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, a la cual pertenezco también, a la Asociación de Productores de Energías Renovables y UNED Española Fotovoltaica. Esta es la moción que, ya digo, en decenas de ayuntamientos y la Diputación Provincial de Zaragoza, en su pleno, ya han aprobado y ruego a cualquiera de los grupos municipales o a todos que la implemente para otra sesión plenaria y, por supuesto, que la apruebe. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si os parece, vamos a hacer como los ruego y las preguntas con el resto de los concejales. Vamos a permitir la intervención de todas las personas que lo han solicitado y, a continuación, contestaremos aquellas cuestiones que creamos convenientes. Lo que sí rogaría, por favor, que nos ajustáramos al tiempo, porque somos exquisitos con los miembros de la Corporación Municipal y no podemos ser menos con las personas que no son miembros de la Corporación Municipal. Tiene la palabra, en este caso, don José Manuel Bolaños Gallero, que quiere comentarnos sobre la instalación de un ascensor en la barriada 512, en concreto, en el bloque donde usted vive. Tiene la palabra, don José Manuel Bolaños Gallero. Señora alcaldesa, concejales y miembros de la Corporación, muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, quisiera dar las gracias de poder participar en este pleno, en el cual voy a exponer, en plan de representante, las inquietudes de mis vecinos sobre los trámites de la instalación de un ascensor en la calle Saturno, en las 512 viviendas. Empezamos a tramitar la instalación de un ascensor en el hueco de las carreras en el año 2005 y, por lo que más, de los que vivían en el Bajo, no se pudieron ser efectivos hasta el 2007. Se tramita el 24 de abril del 2007, es un expediente de rehabilitación singular, tramitado por la empresa pública de la empresa EPSA. Se intenta pedir una subvención del 95% del importe de las obras. Con los vecinos del Bajo y, al final, los que tenemos concedidos es un 75%. El proyecto técnico, recibido el 1 de febrero del 2009. La fecha de resolución del proyecto, el 19 de enero del 2010. En diciembre del 2009, se empezó a dejar de firmar convenios, que eran ya a cuentagotas, y en febrero del 2010 no se recibían ya proyectos para que se aprobaran por parte del Departamento Técnico. El 2 de junio del 2010 se obtiene pagada por la comunidad, la cual era exigida por la resolución del proyecto. El 21 de junio, la comunidad aporta un escrito a EPSA, solicitando la firma del convenio, alegando la avanzada edad de los vecinos, sin resultado alguno. Hasta la fecha de hoy, no tenemos firma de convenio. La licencia de obra nos ha caducado, alegando escrito al Ayuntamiento de que no se ha podido hacer la obra específica al no haber firma de convenio, siendo denegado el recurso hecho por la comunidad. Ese dinero ha ido a las arcas municipales, no haciéndose la obra por falta de liquidez. Se ha llamado infinidad de veces a EPSA, y la constatación siempre ha sido la siguiente. carecen de recursos económicos y que hay que seguir esperando, que no saben cuándo se firmará el convenio. Los vecinos de esta comunidad a la que represento nos sentimos engañados por la Junta de Andalucía, concretamente por EPSA, en la que pusimos la instalación del ascensor. zancatillas, pregas y más. Hemos sufrido nuestras carnes, que hemos sufrido nuestras carnes. Papeles y más papeles son requeridos para recibir las respuestas, los centimos, no se firma el convenio por falta de liquidez. No hay derecho que jueguen así con las personas que tienen problemas de movilidad, de enfermedad, ancianos y a la mayoría de ellos con recursos económicos escasos. Vecinos que se han tenido que ir a vivir con sus hijos, ya que su avanzada edad no les permite subir ni bajar escaleras. Otros que han tenido que vender su vivienda por el mismo motivo, y otros se murieron, sí, sí, se murieron, esperando que algún día hubieran montado el ascensor. Hemos cumplido con nuestra parte de papeleos, escritos, certificados, todo. Sufrimos zancadillas, pero nos levantamos y no les bajamos la cabeza, y continuaremos, y continuaremos, y no pararemos hasta que el ascensor esté montado. Empezamos en el 2005, y estamos en el 2013, y seguimos igual que al principio. Son ocho años luchando por una causa que no se le ve principio. El colmo de todo fue cuando en la calle Cibeles, a las partes donde vivimos nosotros, ayudamos a la instalación de un ascensor. La tramitación del ascensor la hice yo mismo, fue posteriormente al nuestro. Y ese ascensor ya ha montado dos años. Parece ser que el nuestro lo han dejado en olvido. Ascensor que llega hasta la azotea, y el nuestro solo hasta la tercera planta, siendo el mismo edificio. ¿Verdad? Curioso, no hay quien lo entienda. Por eso, por todo lo expuesto anteriormente, es por lo que solicito el apoyo de la Corporación Municipal. Nos eche un cable y solucionar este gran problema que tenemos desde el año 2005. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El siguiente turno de intervención es para la representante de Primavera Andaluza, doña Lourdes María Cognago Mora. Sobre la declaración de rota libre de desahucio, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes ya, señora alcaldesa, señoras y señores concejales. Esto impone un poco, lo digo desde ya, impone un poco, se ven las cosas diferentes cuando está aquí uno sentado. Bueno, yo no voy a leer porque es que lo mío es muy sencillo, porque os he dado la vara con el documento, yo creo, a medio país y a medio rota y a medio pueblo. En el mes de octubre sacamos el documento a la calle de rota municipio libre de desahucios. Nosotros lo que queríamos desde el principio es que fuera un documento realista, es decir, que nadie se lleve a engaño, los desahucios existen y es lo que hay. Porque fuera realista y sobre todo que fuera absolutamente racional. Lo sacamos a la calle el 16 de octubre y fueron muchas las asociaciones, partidos y sindicatos que decidieron adherirse. Nosotros nos lo pedían, se lo dábamos o lo explicábamos, lo presentaban a sus juntas directivas en el caso de las asociaciones y decidieron salir adelante y suscribir el documento. Así ocurrió con dos de los partidos de la Corporación Municipal, como fue Izquierda Unida y el PSOE. En vista de que no sabíamos nada de Roteños Unidos y del PP, que, hombre, sois 14, con lo cual era fundamental y básico contar con vosotros. Nosotros nos entregamos una carta el día 11 de noviembre, llegamos a ese encuentro, hablamos con vosotros. Sí que es cierto que hemos visto que son muchas las cosas que se están haciendo desde el Ayuntamiento. Tanto como nos comentó los representantes del PP como los de Roteños Unidos, son muchas las cosas que se están haciendo. Nosotros con este documento no pretendemos ni quitar nada ni decir que no vale nada de lo que se ha hecho hasta ahora porque es mentira. Con eso se está haciendo mucho. Lo que queremos es mejorar, incluso prevenir, porque realmente lo que está por venir no tiene muy buena pinta, no pinta demasiado bien. Entonces, nosotros queríamos hacer una pregunta aquí y es si después de los encuentros que hemos tenido con los representantes del Gobierno Municipal, si como partido suscribís el documento de Rota Municipio Libre de Desahucios, porque es la base fundamental para poder seguir avanzando. Y después queríamos hacer una propuesta a la Corporación Municipal y es que los cuatro partidos, de forma consensuada, eso sí que lo hemos hablado con los cuatro partidos, esto tiene que ser de forma consensuada, suscribáis este documento y se lo presentéis como moción en el próximo Pleno, este u otro mejorado, porque siempre es mejorable, esto es una base, este u otro mejorado. Y que para ello, pues hombre, que contéis, porque sabemos que en el Pleno de febrero del 2012 se aprobó la creación de una comisión para el tema de los desahucios, pues que contéis con ellos, ¿no? Y también que contéis con servicios sociales, porque en última instancia son ellos los que van a decidir quiénes son las personas, porque son los que conocen la realidad de las familias roteñas, ¿no? Los que van a decidir quiénes son las personas que puedan recibir estas ayudas o no. Y bueno, yo soy muy rápido hablando y como no leo soy más rápida todavía, ya una última apreciación de unos segundos. Bueno, es la primera vez que un miembro de Primavera Andaluza participa en un pleno en toda Andalucía, con lo cual hoy todos mis compañeros, están todas las energías de Primavera Andaluza focalizadas en rota, ¿no? Y ha tenido que ser en rota además. Yo iba a tener una mención especial a mis compañeros, pero no va a ser así. La mención especial es para Antonio Piera. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Para finalizar este turno de intervenciones, tiene la palabra don Manuel Izquierdo Niño, que quiere intervenir sobre el deterioro del Parque Manolo Liaño. Tiene usted la palabra. Gracias, señor. Gracias, señor. Yo creo que no nos ha dado cuenta de que la gente se ha dado cuenta de que la gente se ha dado cuenta que la gente se ha dado cuenta de que la gente se ha dado cuenta de que la gente se ha dado cuenta con la gente se ha dado cuenta de que la gente se ha dado cuenta de que la gente se ha dado cuenta por el campo del absurdo, dando pábulo a la comidilla y al comentario. Sin que una visible oposición justificase tal actitud, ya se hacían anuncios por algunos fieles de furibundos arrestos varoniles que predecían la violencia si alguien se atrevía a impedir que el señor, bella imagen anónima, morena y cenceña, recortase su triste figura de magnífica expresión dolorida por las calles del blanco pueblecito, saturadas del perfume vigoroso y confortante de la naciente primavera. En verdad no hubo obstáculo alguno para que el sector católico celebrase su manifestación. Bien presto, dieron el oportuno permiso las autoridades laicas. Ningún inconveniente tampoco por parte de los elementos ajenos a cualquier disciplina religiosa, nada que acusase intención perturbadora, más bien una elegante indiferencia ante la alegre exhibición de sentimientos recatados e íntimos que abandonaban la quietud silenciosa del templo para irrumpir en el bullicio vagano de la calle. Sin embargo, parecía que algunos suspiraban por la oportunidad que les convirtiese en héroes, diríase tal el aspecto provocativo de muchos que se deseaba ver surgir al desdichado que emitiese un grito disonante o destacase una actitud contraria para justificar la hazaña, algo que permitiese añadir el valioso trofeo de un infiel a las reliquias y joyas que exhornavan, ofreciendo duro contraste, la imagen dulce y sencilla del hombre que unos días sintiera la rebeldía e hizo vibrar en el aire el acento duro de su palabra, esgrimiendo el látigo para expulsar del templo a los mercaderes de entonces. Así verificose la procesión entre vítores y aclamaciones en que la muchedumbre fanática o fervorosa era una parte nota de color en ese desfile tradicional que tan justa fama diera a España. El hombre, símbolo de la civilización occidental, el revolucionario exaltado y místico que se había alzado contra los fariseos anatematizando las injusticias sociales, el de los duros apóstrofe a los poderosos, el que infundiera alientos y esperanzas a los parias esclavos de aquella sociedad, bastante menos cruel que esta de hoy, el humilde que no supo transigir en el esplendor y la riqueza, fue sacado de su templo y exhibido a la contemplación pública con joyas y preseas que pudieran ser un insulto a la virtud de su humildad. A hombros de la multitud enferborizada, rasgando el aire sereno de la mañana clara y primaveral, el quejido trágico de la saeta, iba la imagen admirada por entre las calles morunas y retorcidas, hasta el pequeño puerto, donde finalmente, de cara al mal bravío que viera surcar sus aguas por las naves audaces de los aventureros de antaño, era rodeada por los trabajadores marineros, quienes repetían, en apoteósico entusiasmo, el mismo espectáculo de siempre, mezcla extraña de fervores, gritos, imprecaciones, cánticos y vítores, en cuyos roncos acentos se adivinaban, alternando con el fervor religioso un tono instintivo de desesperación y protesta contra el destino de sus vidas, roídas por la miseria y el hambre. Y fue allí, bajo los rayos del sol tibio de marzo, que hacía más claro el furgor de joyas y reliquias, donde surgió el hecho extraño e inexplicable. Los encapuchados, que escoltaban el paso del nazareno, percibieron un crujido seco en la superficie superior de las andas, vieron contraerse el rostro del cireneo, en un esfuerzo para soportar él solo el peso de la cruz, y estupefactos contemplaron erguida la noble figura de Jesús, cuyos ojos de mirada dulce y penetrante brillaban en el rostro encendido por una súbita animación que hacía más sugestiva la inefable expresión dolorosa. Un grito de terror y sorpresa sacudió a la multitud, dejándola petrificada y sumida en un silencio angustioso. La brisa suave de Levante, cargada con un grato perfume marino, alborotaba levemente la caballera del Hijo del Hombre, cuya cabeza aurelaban los rayos del sol. Sus labios se entreabrieron ligeramente, y la mano huesuda elevose en el aire con ademán reposado. Sonó la voz clara y sonora un ritmo dulce que armonizaba con el rumor de las olas lamiendo el ancho muro del muelle, y comenzó así. No es esta, hermano, no es esta la manera más eficaz de honrar mi memoria. Mi pobre cuerpo, dolorido por los tormentos que les hicieron padecer a aquellos hombres, se ve más abrumado con el peso de este lujo irrisorio con que ofendéis a mi humildad. En mi alma, donde hallan con las voces sinceras de esos miserables, y señala a la vasta muchedumbre de marineros y campesinos, pone honda amargura vuestro egoísmo. ¿Creéis, oh poderoso, que se me compra fácilmente con el tributo anual de esta exhibición inoportuna, en la que dejáis de paso vuestra vanidad satisfecha, y no lográis sino encender mi cólera que me netra esas torpes intenciones? Desde aquí contemplo la extensa muchedumbre que me rodea. Muchos no comieron ayer, también ayunarán mañana. Casi todos llevan en el rostro las huellas visibles de su miseria. Mientras vosotros organizáis estos actos paganos, escudando en mí el deseo impuro de atacar instituciones libres emanadas del pueblo. Ellos sufren el latigazo del infortunio, en cuya traya tenéis buena parte. Estoy harto de oír invocar mi nombre encubriendo la hipocresía. Vosotros sabéis que yo anatematizo el lujo y me insultáis llenando de joyas cuyo fulgor se hace lúgrube en el ruedo constante que forma con él de esos ojos apagados de los que por vuestra culpa mueren de hambre. Por la publicación de este y de muchos escritos más, Manolo Líaños de la Cana fue ejecutado junto con unas decenas de hombres más por pesar en libertad, creer en una democracia participativa y luchar hasta con su vida por un modelo de sociedad más justo, equitativo y solidario. Natural derrota, intelectual, marxista, reorganizador de aquel Partido Socialista Obrero Español, preocupado por las clases más desfavorecidas, luchaba contra la explotación del hombre por el hombre, querido ante la ciudadanía, fueron innumerables sus actos para las personas con menores o ningún tipo de recursos. A lo hablado, me repito, lo contado de mi familia, por supuesto, nunca tuve la oportunidad de preguntarle muchísimas cosas en cuanto a la realidad social y política, ya que un grupo de criminales fascistas financiados por la Iglesia sesgó su vida para siempre. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y aquí estamos, 80 años después, participando en un pospleno de este ayuntamiento burgués, hablando no solo de su memoria, sino de los cientos de miles que defendieron la libertad y la democracia y perdieron su vida por la defensa de un sistema garante de las libertades más fundamentales en el ser humano. Y que, lógicamente, ese sistema aún permanece secuestrado por los mismos que golpearon el sistema legal y de derecho constituido en el 31. Este es un país heredero de ese Estado represor. Continuismo absoluto en todas las estructuras represoras del Estado fascista. Eso sí, muy campechano. La transición se ha comprobado que fue un burdo engaño. Estáis claramente por una España de vencedores y vencidos. Y los únicos reconocidos son los caídos por Dios y por España en el 39. Y siguen vigencia en el 2013. Espero que el parque, aunque nunca habrá justicia, ni reparación, ni verdad, sirva para recordar que hace unas décadas en este país se luchaba por los derechos del obrero y por los derechos más básicos, por la transformación de la sociedad y de un hombre nuevo que la política ahora mismo defensora de la doble oligarquía estaba al servicio de la ciudadanía y no frente y contra los ciudadanos como en esta terrible realidad que nos azota. Del parque comenta que con un par de latas de pintura verde y blanca se acaban los trabajos ya emprendidos por este ayuntamiento. Dinero hay de sobra para vosotros y también de pintura, para la pintura. Salud. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, me gustaría contestarle a las diferentes personas que han intervenido. En primer lugar, me gustaría dirigirme a don Mateo Quirós, el representante de ECUO, y decirle que nos parece desde el equipo de Gobierno muy interesante la propuesta que usted trae. La compartimos en parte, en otras cuestiones no, pero sí que quiero decirle que este ayuntamiento es pionero, precisamente en la puesta en marcha de planes de eficiencia energética, no solo en Rota, sino también en Costa Ballena, y velar fundamentalmente por el ahorro energético en las dependencias municipales. Existen muchas de ellas ya que tienen placas fotovoltaicas en la parte superior, y en esa línea es en la que hemos ido trabajando durante estos últimos ocho o diez años. Pero yo le invito a que vamos a, porque nos parece interesante, desgranar la moción que usted trae, que propone que la hagamos conjunta de todos los grupos, para poder cada grupo, de los que tenemos luego la responsabilidad, de debatirle aquí y votarla, ponernos de acuerdo, porque en definitiva yo me imagino que usted pretenderá lo mismo que nosotros, que es llegar a un consenso en esta materia que nos parece tan interesante, es crear una comisión donde esté la Junta de Portavoces, y yo le invito a usted a participar en esta comisión, donde podamos ver su propuesta y podamos poner de manifiesto también cuáles son las actuaciones que este ayuntamiento con respecto a este tema hemos puesto en marcha en nuestro municipio. Por lo tanto, convocaremos a la Junta de Portavoces y le invitaremos a usted a participar en esta comisión, que se creará fundamentalmente, bueno, para intentar llegar a un consenso con esta propuesta y que podamos elevarla a pleno. Sobre la inquietud que traía el vecino de las 512, don José Manuel Gallero, nosotros somos conscientes, porque además hemos trabajado juntos desde este ayuntamiento, siendo alcalde de Lorenzo Sánchez Alonso, en las anteriores legislaturas, precisamente pusimos la mirada en las 512 para intentar salvar aquellas barreras arquitectónicas que éramos conscientes de que había muchísimas familias que estaban viviendo en esta barriada grandísima de nuestro municipio, como ya digo, son 512 viviendas, y que no estaban adaptadas o no eran accesibles para la mayoría de personas que ya estaban viviendo allí, que eran personas que por el paso de los años son mayores, llegaron allí jóvenes, pero algo que es ley de vida, pues han envejecido en la barriada. Y su proyecto precisamente se llevó como proyecto piloto, y usted lo sabe, desde el ayuntamiento le dijimos desde el principio que íbamos a ayudar para intentar por todos los medios paliar la economía de los vecinos que viven allí, en ese momento, y ese proyecto pues llevó a un derrotero que se fue directamente a través de la EPSA, y bueno, vosotros habéis sufrido, y nosotros con vosotros, pues la… yo no sé ni cómo explicarlo, porque ha habido proyectos, como usted ha explicado, que ha ido directamente por la consejería, y se han saldado, y ha habido proyectos que han ido directamente de la mano de la empresa pública de suelo a Andalucía, y ahí está usted todavía, que no tiene ascenso y que no tiene posibilidades además. Lo que vamos a proponer, lo que yo le propongo, es que vamos a convocar una Junta de Portavoces para elevar una propuesta conjunta para exigir a la Junta de Andalucía que le dé una solución definitivamente ya a su problema, especialmente a la EPSA. Pero vamos a poner en conocimiento además esto, que ya lo hemos hecho anteriormente desde la empresa municipal de Sursa, que hemos trabajado con usted, ponerlo en conocimiento también de la consejería, porque no entendemos que después de tantos años transcurridos, es verdad que ahora mismo la situación económica es mala, pero es que ustedes llevan padeciendo esta dejadez, pues mucho tiempo. Vamos a intentar por todos los medios, entre todos los grupos, hacer la presión necesaria para que los vecinos de su bloque puedan definitivamente poner en marcha el accesor tan necesario para la accesibilidad. Con respecto a la propuesta de Primavera Andaluza, quiero agradecer en nombre de los dos grupos que componen el Gobierno municipal el que atendiera nuestra petición de solicitud de cita con usted para que nos explicara cuál era su moción y también tener la oportunidad de hablar. Yo creo que es bueno, es enriquecedor, yo creo que ha sido muy positivo. A nosotros nos parece que esta propuesta es interesante. Desde el Ayuntamiento de Rota ya se han intervenido en varias propuestas de desahucio que nos han traído los ciudadanos, con una especial preocupación por parte de este equipo de Gobierno. Hemos hecho gestiones, y en esto tengo que alabar el buen hacer de mi compañero Lorenzo, porque directamente con las entidades financieras sí que hemos tenido contactos para intentar buscarle soluciones puntuales a algunas familias, pero sí tengo que decirle que no puedo estar de acuerdo en la totalidad de la moción tal como usted la presenta, no por nada, sino porque todos los desahucios no son iguales. Es decir, no es lo mismo que lo desahucien a una familia porque estaban los dos trabajando y ahora están en el paro, a por una mala gestión a lo mejor empresarial o a un despilfarro, que también puede suceder que, de hecho, existen en nuestro municipio ese tipo de desahucios. Por lo tanto, yo le invito también a que vamos, junto con el resto de los portavoces, a debatir sobre la moción que usted presenta, vamos a intentar buscar un consenso y también poner de manifiesto en esa moción cuáles son las actuaciones que por parte de este ayuntamiento, con una moción que ya se ha aprobado aquí, en este pleno, hemos puesto en marcha desde esa moción hasta ahora y desde la entrada en vigor también de la ley anti-desahucio que el Gobierno puso en marcha no hace mucho. Y para finalizar, me gustaría contestar a don Manuel Izquierdo Niño, agradecerle que nos haya disertado con el escrito, el poema de don Manuel Díaño, porque así nos ha dado la oportunidad, no solo a mí, sino yo estoy convencida de que a muchos miembros de la corporación municipal, de conocer un poco mejor a un ciudadano y a un convecino roteño. Yo, con respecto al parque, sí quiero decirle que hemos hecho actuaciones de mejora en el parque y de adecentamiento, que usted es consciente porque sé que ha estado por allí, incluso a petición de Izquierda Unida, pues la rotulación y tal. Me consta que por parte de la delegada de servicios municipales hay un celo especial por intentar adecentar y mejorar las instalaciones municipales, ¿no? Pero también tenemos que entender que son muchas, las circunstancias económicas no son las más favorables para el ayuntamiento en estos momentos, e intentamos ir actuando poco a poco. Pero sí hay un compromiso, y así se lo expresó don Lorenzo Sánchez no hace mucho, que es en cuanto tengamos oportunidad de consignarle los presupuestos una cantidad para hacer una remodelación integral de aquel parque, yo creo que sería muy interesante y muy positivo, porque es un parque que está en una zona, que es una barriada de las más antiguas de nuestro municipio y que hay que volver a poner en valor junto con otras actuaciones que poco a poco hemos ido haciendo, pues la barriada San Antonio y en todas las barriadas que están alrededor, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Gracias.